Buscar el amor a través de recursos digitales es cada vez más frecuente, pero ¿cómo el uso de las aplicaciones de citas pueden afectar la salud emocional de las personas? El psicólogo José Alaniz brinda algunas recomendaciones. Cuando vienen los teléfonos inteligentes a nuestras manos, se abre todo un nicho de mercado para todas estas empresas que son desarrolladoras de software y aplicaciones para móviles. Entonces, ahí es donde encuentran un nicho de mercado todas estas dating apps, es decir, aplicaciones de citas, en donde pueden destacar como la más famosa, el Tinder. Y esto te lleva muchas veces a que si antes salía, te tocaba irte a tomar un café a un restaurante o ir a una disco a tomarte una cerveza y tener que interactuar, ahora no necesitas tener como mayor inversión para poder conocer personas porque está al alcance de tus manos desde tu celular. Lo único que necesitas es tener un teléfono inteligente y acceso a internet. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel de salud mental que esto tiene? De que todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, que no solamente Tinder por excelencia, también se puede utilizar Instagram, se puede utilizar Twitter, se puede utilizar Facebook, entre otras. Lo que vos ves ahí no necesariamente tiene que ser real. Hay muchos perfiles que son falsos, hay muchas personas que venden buenas fantasías. Es decir, hay fotos demasiado retocadas con tantos filtros que existen ahora, que no siempre lo que ves a través de la foto es lo que vas a ver en persona. Las personas que usan estas aplicaciones pueden llegar a sufrir problemas de autoestima, depresión y estrés, afirma el experto. En aplicaciones te va a generar cierta ansiedad el hecho de que enviaste un mensaje pero la otra persona no te lo ha contestado. O que tal vez vos no estás trabajando o tu trabajo es más light y entonces te da más tiempo de estar en la red y entonces le manda un mensaje a esa persona, pero tal vez el trabajo de esa persona o su estilo de vida no le permite tener mayor rapidez de contestarte. Entonces esa espera de estar esperando que la otra persona te conteste y te diga lo que vos querés escuchar puede ser un poco abrumante y generarte entonces trastornos de ansiedad. Igual dentro de los problemas o las afecciones de salud mental está la ansiedad, está la depresión justamente por el tema de que ya habíamos abordado anteriormente del ghosting, pero también está el tema de las adicciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.